El centro de Alera va a caer con intención de golpear minuto de este segundo tiempo. Centro de Kevin Mendes al área. El cabezazo no prospera. El remate al arco. El rack. Gol. Gol. Gol de Peñarol. Lo hizo Jonathan. Lo hizo Rack. En el primer minuto cumplido de este segundo tiempo. Faltan sobre la Quintana. Tiro Lebre de Mendes al corazón del área. Y aparece Jonathan Rack. Saca un remate bajo. Nada que hacer para Guillermo Reyes. Y Peñarol. Empiezando con su gente. Se pone en ventaja Peñarol 1. Deportivo Pedro 0 Gonzalo y Ezequiel. El gol soñado, ¿no? Empezando el partido. Una falta. Un centro. De Kevin Mendes. Cabezazo para decir así. Y ya de menos se rebota. Pequeñamente en el cuerpo de Beatriz. Y de derecha en la calza. El jugador Jonathan Rack. El número 2. Que va a festejarlo con la gente. Un brazo contra el palo abajo. Sin asunto que daba el arquero Reyes. Que iban corriendo y cayéndose. Y no le alcanzó ni a tirarse. Fue un gran gol de Peñarol. Que está siendo chequeado por VAR. Atención Ezequiel. Atención Santiago. Que está siendo chequeado por VAR. El primer contacto que tiene Borges. Con la pelda del centro. Le da córner. Córner para el Depor. Punta derecha. Para el conjunto de Maldonado. Que busca el empate. Si bien es toda la carga aérea. Toda la fuerza armada. La fuerza aérea. Quiero decir. De el Depor. Para ir a buscar el empate. Sube Telechea. Sube Borges. Suben todos al área. El centro por bajo. La pelda para Daria. Hacia el centro al área. El cabezazo. Gol. Telechea. Gol. 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 De Depor. De Depor. De Depor. De Depor. Finalmente. Varela. Corren en corto. De cantera. Para el número 11. Daria tira del centro. Y aparece la cabeza. Del número 11. Del número 8. Varela. Para marcar el empate. En Paisandú. 70 minutos de partido. Empata el Depor. Ahora están 1 a 1. En Paisandú. Compañero. Yo creo que. Este gol habla un poco. De los puntos altos deportivos. Maldonado. Y uno de los puntos altos. Fue el señor Telechea. Que creo que es el finalmente. Santiago. Que mete el cabezazo. 360 de Daria. Y en el festejo. Les dice. Que se concentren un poco más. Y se dejen de discutir. Y se pongan a jugar. Deportivo. Empata. En un momento. Que para ahí. No parecía tan esperado el gol. Pero en estos fútbol. Los goles no se merecen. Se hacen. Deportivo. Están a 1. El partido se pone el más picante. Compañero. ¿Cómo viste ese gol? Les sé. No. La verdad que notable. Primero mérito de Borges. Que entró hace unos minutos. Consiguió el córner. Lo luchó. Consiguió el córner. La jugó por bajo. Se va. Se la tocó para Daria. Daria levanta el centro. Y el cabezazo. Se viene la quinta. 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 Se viene la quinta.